No me esperabais verme aquí, ¿verdad? Esperabais no volver a verme, de hecho, todo tiene una explicación. Si os acordáis, en el último vídeo... Logan quiso hacerme una broma. Y yo sabía que me estaba haciendo una broma. Al principio, cuando me empezó a ignorar, literalmente yo no entendía nada. O sea, no sabía si me estaba haciendo una broma, si realmente se había enfadado por algún motivo extraño que yo desconocía. Pero luego ya empecé como a sospechar. Y como ya había visto vídeos en su canal de que hacían muchas bromas de que se iban de la casa... Pues decidí seguirle el rollo, enfadarme yo e irme. Y en cuanto bajé, ¿verdad, Naue? Te avisé. Y le dije... Oye, Naue, que creo que Logan me está haciendo una broma de ignorarme y me voy. Si viene y te pregunta, diré que me he ido. ¿Vale? Creo que se ha ido, a ver. Hostia, no está su coche. Naue, ¿estás? Sí, claro, dime, dime. Bro, ¿sabes dónde está Andrea? Andrea se acaba de ir ahora, ¿no? ¡No! Hermanos, la hemos liado muchísimo. Te has bautizado ya dentro de esta casa, haciendo la broma de que te vas, ¿sabes? Pero ahora hay que completarla. Yo creo que... Yo creo que está un poco rayada. Claro, claro, ahora hay que completarlo. Entonces, tú no... No, no, espera, Naue, porque mira lo que me ha escrito. Ah, que ya te está escribiendo, ¿no? Sí. ¿Qué te ha dicho? Eh... ¿A dónde has ido? Ven, te anda, que era una broma. ¿Qué le pongo? Ah, bueno, pues ya sabes que era una broma. 100%. Sí, 100%. 100%. A ver, 98% creo que lo tenía claro, que era una broma. ¿Qué le pongo? Le voy a poner... Me he ido a casa. ¿Qué le puedo poner? Me he ido a casa, a mí no me hagas estas cosas, no puede estar pasando de mí tanto. Me he ido a casa, que me hagas estas cosas. A ver qué responde. Está en línea. Oh, shit. Está escribiendo. Oh, shit. Tum, 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 tum. Está escribiendo, ojo, está escribiendo. Está escribiendo mucho. Vale, me apuesto. Pero estábamos en la guerra de bromas y sabes que cada X días uno le tiene que hacer una broma al otro. Venga ya, vente. Le voy a decir que no, que no voy a volver. Estoy harta de las bromas. No voy a volver. Claro, estoy harta. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Tirarme petardos en la cama mientras duermo? No, 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 no. No creo, no creo. Me he puesto una cara llorando. Ponerte una gitana bailando. ¿Cómo te voy a poner una gitana bailando? Pero esta conversación parece... No sé, es extraña. Lo estás vacilando un poco, lo estás vacilando un poco. Pero es que al principio me preocupé porque no entendía si había hecho algo mal, si había pasado algo mal. Tú cuando pasen cosas así no es mi caso. Esta casa es que es de loco, ¿sabes? Es de loco. Escribiendo otra vez. Me pongo muy nerviosa. Si ha sido una tontería y ya sabes que estamos en la guerra de bromas. Creo que no le voy a responder. Claro, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos. Déjalo ahí, vamos. Bueno, de verdad. Voy para arriba y a ver cómo está. Vale. ¿Y yo qué pasa? ¿Qué haces, abonillo? ¿Y yo? Escúchame una cosa. ¿Qué ha pasado con Andrés, bro? Se ha liado muchísimo, bro. Se ha liado, bro. En plan, le he escrito y todo ahora. Se ha ido. Se ha ido. Es que me ha escrito a mí para que recogas sus cosas, bro. Sí. En plan, me dice, mira, tengo dos maletas ahí. Si me las puedes traer, ya, luego, ya. En serio, pero si tiene todos los zapatos y todo. Ya, bro. Literalmente está viviendo aquí. Todo este armario es suyo. Todo esto es suyo. Bro, pues... Incluso cosas... Y yo, bro, eso es una locura, ¿eh? Yo qué sé, a mí me ha dicho las dos maletas, tal, y yo... Bueno, vale. ¿Tanto se ha liado? Bro, no sé qué ha pasado. Yo estoy abajo, ya no me entero, pero... De hecho, la broma es, plan, ignorándola 24 horas. Sí. Lleva un par de horas y sabemos que me ha salido. En plan, bastille. Pero tanto le has hecho, bro. Simplemente estaba ignorándola. Es que ya lo estaba notando yo que se estaba calentando. Y no le he dicho absolutamente nada. Seguía, seguía, aguantando, aguantando, aguantando. Y de repente ha dicho, pero no ha tardado tanto. Ha dicho, ah, pues si yo no pinto nada, me voy. ¿Que ha sido luego cuando tú has bajado que me has dicho y yo? Sí, te he dicho, pero no sé qué, ¿sabes dónde estás? Porque yo me creía que me iba a hacer una broma o algo. Pues, hermano. Pero no. Me ha escrito súper serio y me dice, mira, que... Que si me puedes recoger las maletas, no sé qué, yo. Pero ha pasado algo. No, 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 que las necesito. Pero esa es una broma que no escribía sin nada de... Gente, no sé qué, sabe, plan, que es una broma, que no pasa nada. Le he puesto catitas y todo. Pum, bro. Se la tomó muy mal, ¿eh? No sé qué. Es súper raro. Claro, no me quiero meter, ¿sabes lo que digo yo? No sé cómo el rollo, pero... Es que no sé si está mosqueado o no, porque le he puesto en plan, me he puesto una cara triste y me he puesto una bailadora de flamenco. Y en plan, me quería que era ya como, ah, venga, está bien, entonces... No, no me ha respondido. Pues, bro. No lo has visto, bro. Qué genio, tío. ¿Va a coger sus cosas en serio? Sí, tío, no sé, dime tú lo que son sus cosillas y yo voy... Yo te diría que no lo hiciera, bro. Yo voy a seguir con ella, que venga ella. Que venga ella por las cosas. Pero es súper raro, que va a coger solo dos maletas y todo esto y los bolsos y tengo paquete suyo aquí, tengo... Literalmente está viviendo aquí. Claro, sí, sí está viviendo en la casa. ¿Y no sé cuántas cosas hay? Bro, es que... Yo qué sé. Pero ¿qué te has quitado a ti? ¿Para qué te recoja las cosas? Sí, me dice, mira, eh... ¿Me puedes recoger...? Eso me ha puesto. ¿Me puedes recoger las maletas? Que es que me he pegado con Logan y no quiero seguir teniendo las cosas allí. Tengo muchas cosas allí. Yo supongo que aquí tendrá cosas, pero... Bueno, bro. Escúchame. ¿Cuándo vamos a grabar vídeo, tío? Buah, tío, llevo sin grabar muchísimo. Es que llevas un mogollón sin grabar, hermano. Ya, es que estoy un poco rayado, bro, por lo que ha pasado. Es normal. En plan, es que no sé ni... Estoy rayado. Ya está. A ver, es normal que te rayes, pelo, tío. Hay que... No sé detener. Hay que dejar cosas hechas, hermano. Si no... Ya, bueno. Es que hay que currar. Hazte un vídeo, aunque sea, de dos minutillos, explicando lo que ha pasado, que está ahí o tal, que no sabemos las cosas, que cómo va a ir la cosa ahora. Aunque sea por tenerlo y subir para que la gente lo sepa, ¿sabes? Pero es que no quiero hacer un vídeo así de dos minutos. Cosita, remember. Vale, y como que ve su vídeo pronto. Claro. Ay, ya, se me ocurrió. Claro, intento que llegue a seis, en plan de algo así... Es que me ha descolocado esto, tío. Bueno, vamos, le damos aquí. Buenísimo. Vale, ¿tienes baterías aquí, bro? Sí, pillada. Toma esto. Vale, ok. Creo que está cargada, ¿no? ¿Y la tarjeta no tiene tarjeta? Sí, sí, está metida la tarjeta. Vale, lo hacemos aquí en un vídeo así rápido. Muy rayado, tío. Vale. Estoy muy rayado, tío, ahora. A ver, aquí. Vale. Le damos. Son las cinco, lo que... Uy, no se va a subir, bueno, lo subimos mañana. Bueno, si es corto, bro, si es algo así, yo lo intento. Vale. No te rayo. Un momento, alemánigo. Vale, estoy. ¿Hagamos ello, Whatsapp? Eh, bueno, como quieras. Sí, está bien, en plan... Bueno, pero espérate, que esa pantalla está negra. Vamos a hacerlo aquí más guapo, tío, que la luz siempre... Vale, tres... Dos... Al hacer dos, uno... ¡Ay, Whatsapp! Bienvenidos de nuevo al canal. Vale, mucha gente estará pensando... Eh, oye, he llevado mucho tiempo sin subir vídeo, oye, ¿qué está pasando, pinche hueón? La cosa es que, eh, como sabéis, en el último vídeo de Andrea se fue. La cosa es que estoy un poco rayado, no me esperaba para nada, absolutamente para nada que se fuera, y que se lo tomara así. Le he intentado escribir, le he intentado, eh, decir que viniera para qué, que era una broma, que... ¿Qué hace aquí? Me voy a poner cosas así. Que tensa la puerta, ¿no? Sí, estoy... Más tensa estoy yo, no entiendo nada. Me... Voy. ¿Cómo ha entrado? Espérate. Eh, tocaba. La puerta no ha abierto, Nau. Espera, si Nau te ha abierto, y Nau está aquí, y yo no he escuchado la... Te ha cazado, bro, te ha cazado entero, ¿no? A mí me explica a mí porque no entiendo nada, y se ha super rayado haciendo un vídeo. Ay, 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 ya, no estaba escuchando. No me lo puedo creer, estoy rayadísimo, y si Nau iba a coger eso, y yo le digo, por favor, que venga, que tiene que coger los zapatos, los pónsos, los... No puede ser que me la haya devuelto, no me lo creo que me haya hecho a mí esto. No, tú me hiciste, y yo te la devuelto. No, tú me hiciste, oye, yo me hiciste, oye, oye, oye. Ha caído. No, ha caído, señores. Dios mío, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Dios mío. ¡Suscríbete!